¡Ven aquí a bailar, a gozar, justito al mar! Soy de León, muy de León, y también de Nicaragua. Aleluya! Quiero venido de Nemo gonna Aleluya, para dejarnos un rato. Aleluya! ¡P ple case! Aleluya! Para decir se regala el padre de Tomás ¡Ven aquí en los relativos recuerdos! ¡A en Chile en el agua del march al自己! Te ha dado estos recuerdos a todos